Píldoras Pogre SQL, episodio número 34. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al episodio número 34 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte a ese maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya sabes de cuál te estoy hablando, ¿verdad? Ahora, obviamente, de Pogre SQL. Antes de nada, me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast, tenemos cosas muy interesantes, como la Academia Online de Pogre SQL. Este mes de noviembre tenemos en curso el ciclo de laboratorios de SQL en Microsoft SQL Server. Échale un vistazo si quieres convertirte en un experto en Pogre SQL. Vamos ya al parámetro que nos compete esta semana. Tenemos para hoy el Temp File Limit, que nos va a permitir limitar el tamaño total de todos los archivos temporales que se utilizan para cada proceso. Ya os adelanto que comenzamos con los discos. Nos encontramos todavía dentro de la categoría Wizard Usage. Viendo un poquito más en profundidad las características de este parámetro, vemos que tiene un contexto Super User, que no necesita reiniciar para poder guardar el valor, tiene un tipado de variable entero, y como he comentado, está dentro de la subcategoría Disk. Es decir, empezamos con los discos. El parámetro Temp File Limit nos va a permitir especificar la cantidad máxima de espacio en un disco que un proceso puede utilizar para esos archivos temporales. Este parámetro, si no se especifican las unidades, va a tener un valor por defecto, es decir, un valor predeterminado de menos uno. Por tanto, esto quiere decir que es ilimitado. Se puede coger todo el espacio. Nos va a permitir guardar archivos en el disco según el tamaño. Lo interesante es limitarlo, porque si no, al hacer una consulta, se llenaría todo el espacio. Y así se va a cancelar cualquier transacción que intente superar el límite que nosotros le hayamos marcado. Así que vamos a tener un mejor funcionamiento realizando estos límites o marcando estos límites. Como siempre, vamos a poder comprobar este valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde name es igual a tem-file-limit, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show, espacio y el nombre del parámetro. Es decir, tem-file-limit, cerrando también siempre con punto y coma. Al realizar una búsqueda en GitHub, es decir, colocando el nombre del parámetro para saber los ficheros en los que se utiliza más comúnmente, podemos ver que lo encontraremos dentro de ficheros como el fd.c, también el gup.h y el gup.c. Y hasta aquí el episodio número 34 del podcast Píldoras PostgreSQL. No olvides, como siempre te pedimos, que si te ha gustado lo compartas en tus redes sociales y, muy importante, pasarte por la academia de todo PostgreSQL para convertirte en un experto en PostgreSQL. ¡Feliz día y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!